Sergio y Mamera, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¡Suscríbete al canal! 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 The more I look, the more I find the reasons why You're the love of my life You know one of these days when I get my money right Buy you everything and show you all the finer things in life Will forever be in love, so the ring don't need a rush But one day I won't be able to ask you loud enough 105 is the number that comes to my head When I think of all the years I wanna be with you Wake up every morning with you in my bed That's precisely what I plan to do I hope you enjoyed that More living things in your bed And another time of this day Wait a minute When I can find all the Elizabeth You don't know exactly the快 Donald Trump And one day I've seen nearly every day My husband I research And one day I have seen theроб� Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La familia es una bendición que te da la vida sin elegida. Gracias. 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 Hola, Pamela. Vengo de la familia de Pitacos en Pitacos. Nací el 16 de septiembre. Aún soy muy pequeñito y necesito mucho cariño. ¿Estáis dispuestos a darme? Yo a cambio aprenderé vuestro nombre. Para todos vosotros y para mis nuevos papis, soy un dach, un dachos de cola roja. De tus hermanas, los desean lo mejor. Enhorabuena. Un regalo más grande, un regalo más grande. Eh, eh, eh. Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado. Eh, eh, eh. De esos que no puedo abrir delante de mucha gente. Porque el regalo más grande. Es un sueño para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que, de noche quien la mire pueda pensar. ¡Ah! Me van a ver llorar, me van a ver llorar otra vez. Fiesta en los pisos. Económica. Las novatadas. Primero como novatas y luego dando la bienvenida a los nuevos pollos. Los exámenes. Las exposiciones orales. Cuando la grúa se llevó a tu coche. Gracias. Por hacer una parte de este día tan especial para ti. Y gracias a ti, Sergio. Por hacer tan feliz la pomelo. Teniendo su pomelo. Y solamente deciros que os deseamos lo mejor. Y que os queremos. Eres tú. 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 A... properties. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. i ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!